Ahora les actualizo sobre la tragedia ocurrida hoy cuando un vehículo con dos personas a bordo explosionó en la autopista Duarte a la altura de la comunidad de Jeremías. El conductor desgraciadamente murió y su acompañante sigue interna en un centro de salud en La Vega en condición estable por el momento, aunque en cuidados intensivos. El oxizo fue identificado como Oscar Urbaez, un hombre de 60 años de edad, mientras que la dama que lo acompañaba es Rosanna Suero Cuevas, de 45 años de edad. Tenemos información de que ambos residían en Santo Domingo.